Y por cabro cancha, wey chotafur Somos libres seamos los siembres Somos libres seamos los siembres Antes llegue sus luces el sol Antes llegue sus luces el sol Que faltemos al voto solemne Que faltemos al voto solemne Que la patria del eterno elevó Que la patria del eterno elevó Bruja que caí Que la patria del eterno elevó